Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a bloquear páginas de internet que nos estén haciendo perder el tiempo y no nos dejen enfocarnos en nuestro trabajo o en nuestros estudios. Esto también es ideal para los menores de edad, ya que están todo el día enviciados con páginas o plataformas de videojuegos. Antes de empezar, quiero decirles algo. Si lo que están buscando es cómo bloquear páginas de internet para adultos, deben mirar este video. En él explico cómo bloquear todas, pero todas, todas, todas las páginas con contenido para adultos. Con lo que veremos ahora también podemos hacerlo, pero tenemos que ingresar las páginas una por una. ¿Y cuántas páginas para adultos hay? Uff, vaya uno a saber, ¿no? Bueno, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es instalar una extensión gratuita. La extensión se llama SiteBlocker o bloqueador de sitios. El enlace se los dejaré en la descripción del video. Por favor, asegúrense de haber iniciado sesión en Google, porque si no, no van a poder instalar la extensión. Ok, damos clic en Añadir a Chrome. Ah, si la página ya no está o la extensión se ha actualizado, por favor avísenme, para que así yo haga otro video actualizado. Ok, clic en Añadir a Chrome, comprobando, damos clic en Añadir Extensión. Esperamos un ratito. Ya está. Clic en Extensiones, aquí. Ahí está, SiteBlocker. Si queremos, podemos fijarla para que siempre aparezca aquí, aquí arriba. Hacemos clic aquí para fijar la extensión. Yo no lo voy a hacer. Bueno, pulsamos en SiteBlocker, aquí. Luego en Option Page. Uff, Option Page. Se nos abrirá una nueva pestaña. Traducimos al español. Bueno, ahora sí, presten mucha atención y vean el video hasta el final, porque voy a ir explicando cosas muy importantes, muy útiles. Lo primero que haremos será configurar una clave. O sea, ponerle una contraseña. Hacemos clic en Configurar la clave. Introducimos una contraseña. Clic aquí para guardar. Contraseña guardada. Aceptar. Cerramos. Ahora, desde la opción Tablero, podemos agregar los sitios para bloquearlos. Supongamos que queremos bloquear Facebook. Hacemos clic aquí. Y escribimos Facebook.com. Clic en Agregar. Y ya nos aparece en la lista de páginas bloqueadas. No se vayan todavía, porque después veremos algo muy bueno. Ok, guardar cambios. Escribimos la contraseña. Pulsamos aquí. Pulsamos aquí. Cambios guardados. Cerramos. Y así podemos ir agregando otros sitios para bloquearlos. Pero ojo, hay que escribir correctamente el nombre de la página. Por ejemplo, si queremos bloquear Twitter y lo escribimos con una sola T, no se va a bloquear nada. Porque Twitter se escribe con dos T después de la I y antes de la E. De todos modos, si no estamos seguros de cómo se escribe alguna página, pues la buscamos en Google. Por ejemplo, Instagram. Hay mucha gente que cree que Instagram se escribe con N al final. O sea, Instagram. Y si la buscamos así, podremos ver claramente el nombre correcto. También hay que tener muy en cuenta que no todas las páginas terminan en .com. Por ejemplo, Twitch. Si ponemos aquí Twitch.com, no se va a bloquear nada. Porque en realidad es Twitch.tv. Me explico, ¿no? Ok, yo también para la demostración voy a bloquear Twitter. Twitter.com Agregar Guardar cambios Contraseña Clic aquí Cambios guardados Cerramos Ok, también hay algo muy bueno que podemos hacer, configurar el tiempo que van a estar bloqueadas esas páginas. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía o de las 3 de la tarde a las 10 de la noche. Esto solo es opcional. Si ustedes quieren dejarlas bloqueadas todo el día, lo hacen. Bueno, pero antes comprobemos que se hayan bloqueado correctamente estas páginas. Abrimos Facebook.com Abrimos Facebook.com Y nada Recargamos la página A ver Nada Abrimos Twitter Y tampoco nada Recargamos Nada de nada ¿Vieron? Ahora sí, veamos cómo configurar el tiempo que queramos que las páginas estén bloqueadas. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Hacemos clic en Configuración de tiempo blanco. Aquí, fíjense. Ahora, activamos aquí. Como pueden ver dice Off. Activamos Ahora está en On Clic en Agregar Rango de Tiempo Y elegimos el tiempo de inicio y el tiempo final. Por ejemplo, hacemos clic aquí y elegimos, a ver De 11 De 11 de la mañana Clic aquí Hasta las 6 de la tarde Hasta las 18 Y si queremos agregar otro rango de tiempo Otra vez clic aquí Y elegimos, por ejemplo De 20-30 A 23 Por ejemplo Si queremos quitar una Hacemos clic en la X Bueno, yo lo voy a dejar ahí Ahora escribimos la contraseña aquí Damos clic en Salvar Recuerden que esto es opcional Clic en Salvar Salvado, guardado Cerramos aquí Y listo Bueno, ¿qué pasa ahora si queremos quitar las páginas bloqueadas? Y ya hemos cerrado esto Fácil, vamos aquí a la galletita mordida esta No sé qué es lo que será Bueno Hacemos clic Luego en Site Blocker Option Page Traducir al español Ahí está Y para quitar las páginas bloqueadas Hacemos clic aquí No sé cómo se llama esto tampoco En este círculo rojo Con una línea blanca Hacemos clic en una Clic en la otra Clic aquí para guardar esos cambios Nos va a pedir la contraseña Ya sé que muchos me van a decir Sí, pero me estás enseñando a cómo bloquear páginas Pero también me estás mostrando Cómo desbloquearlas fácilmente Bueno, si lo que quieren Es que nunca más Les aparezcan esas páginas O sea, bloquearlas para siempre Escriban una contraseña Que les sea imposible recordar Qué sé yo Agarren el teclado Y escriban lo que sea Pero en el caso de que Bloqueen las páginas Para que sus hijos Sus sobrinos Qué sé yo No entren Bueno Va a estar muy bueno Porque ellos no van a saber Qué contraseña pusieron ustedes Ok, escribimos la contraseña Clic aquí Cambios guardados Probamos para ver si se desbloquearon Voy a probar con Facebook Y sí Ya se desbloqueó Con Twitter Lo mismo Fíjense Y bueno Así se bloquean Y desbloquean Las páginas Esta extensión Es muy buena Así que se las recomiendo Un montón Y recuerden que pronto Voy a estar subiendo Un video Sobre cómo Bloquear páginas Para adultos Todas las páginas Bueno gente Espero que les haya servido El video No olviden Suscribirse Activar la campanita Like Comentar Y compartir el video Muchísimas gracias Por todo Y hasta la próxima Chao Chau Chau